Música Y que, y que, y que, y que, oye, y que, 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 así vivo el dulcerito al entonar su juego Y que, y que, y que, y que, como su foco, aunque sea negrona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Y el rodierito Música Y que, y que, y que, y que, y que, oh Y que, 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 oh Y que, y que, y que, y que, y que Así digo el dulcerito a reenconar su pelo Y que, y que, y que, y que, y que, como suco Lo que sea negrona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llego, viejito Música Música Digo el dulcerito Y que, y que, y que A la masa con guaya Y que, y que, y que A la guaya con masa Y que, y que, y que Llego el dulcerito Oye, Roberto Llego el dulcero Oye, niña Ay, mamayita Mamayita, dame un medio pa' comprar merengue Pero, niña, si acabaste de comer ahora ¿Cómo vas a comprar merengue, muchacha? Ay, llego el dulcero Ay, mira, mi niña Ay, mira, qué rico Llegó el dulcerito Y que, y que, y que Para el delita borracha Y que, y que El cusubé Y que, y que Ay Y que, y que Así se ha tocado, Arturo Y que, y que, y que Se va el dulcerito Y que, y que Se va el dulcerito Y que, y que Ay, mira, mi niña Y que, y que Ay, mira, qué rico Y que, y que A la masa con guaya Y que, y que A la guaya con masa Y que, y que El tío no nos rica Y que, y que Ay, mira, mi niña Y que, y que Oye, se va el dulcero Y que, y que Yo te lo dije Que se va el dierito Y que, y que Mira que trae Para el telita borracha Y que, y que Y que, y que Y que, y que Y que, y que